Buen domingo para todos, en especial a quienes nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación. Estamos en este vigésimo segundo domingo del tiempo ordinario. Nos solidarizamos desde aquí con todos nuestros hermanos de la Amazonía brasileña, de zonas en el África, de otras tantas regiones del mundo que sufren desastres ecológicos y en especial va nuestra sentida solidaridad a nuestros hermanos de la chiquitanía boliviana que sufren uno de los peores incendios de estos últimos años. Que nuestra cercanía y espíritu solidario se haga sentir en estos momentos. Hoy también en nuestra iglesia boliviana, con el lema Testigos de Jesús al servicio del reino, comenzamos el mes de la Biblia. Un mes en el que, de modo especial, queremos ser más sensibles a la palabra de Dios, contenida en la Biblia. Creo que es deber de todo cristiano, de todo bautizado, tener siempre como faro, como guía a la palabra de Dios. Para que guíe nuestra conducta, para que oriente nuestras relaciones con Dios, nuestras relaciones interpersonales y, por qué no, también nuestras relaciones con la creación, con el medio ambiente. Es por medio de su palabra que el mismo Dios irá guiando nuestras acciones. En este sentido, hoy, la palabra de Dios nos invita a reflexionar sobre la humildad, cómo vivirla, cómo irla cultivando. Veamos. La primera lectura, este texto tomado del capítulo tercero del libro del Eclesiástico, nos recuerda, cuanto más grande seas, más humilde debe ser. Es cierto, y debemos reconocerlo, que vivimos en un mundo donde la actitud competitiva se ve reflejada en todo. Se nos invita siempre a ser mejores en el estudio, en el deporte, en los negocios, en la vida misma. Y, en parte, eso está bien. Debemos buscar la excelencia en todo. Debemos salir de nuestras comodidades, de nuestras mediocridades para ser mejores. Pero, una vez alcanzada la excelencia, no debe ser causa de actitudes prepotentes o, como en algunos círculos, actitudes autoritarias, de sentirse superior a los demás. Lo que el Señor nos dice hoy, por medio de su palabra, es que nuestra superación debe ser vivida con toda, con total humildad y también ponerla al servicio de los demás. Esto significa, por un lado, reconocer que, aunque hayamos alcanzado la excelencia, debemos ser conscientes que siempre nos falta más, que hay un camino por recorrer. Saber que nunca dejamos de aprender. Esto nos abre un sinfín de posibilidades de relacionarnos con los demás, de siempre estar aprendiendo del otro. Por otro lado, significa reconocer que también hay otros, incluso mejores que nosotros. Por eso, ser humilde significa, aun cuando hacemos las cosas bien, reconocer que habrán otros que lo harán mucho mejor. Y entonces, todo eso que aprendemos, debemos, al mismo tiempo, ponerlo al servicio de los demás. Ahí entenderemos lo que el Papa Francisco, en una oportunidad, nos recordó. La autoridad bien ejercida es aquella que se pone al servicio de los demás. Y quisiera aquí hacer referencia a algunos consejos que, justamente, el Papa Francisco nos sugiere para alcanzar la auténtica humildad. Nos dirá, para ser humildes deben ser cercanos a los otros, huir de lo que él llama los grupitos de poder. El humilde entiende el poder como servicio, al estilo de Jesús. El humilde sabe, sobre todo, comunicarse con Dios por medio de la oración. El humilde gana su autoridad por el ejemplo de vida que lleva, siempre al estilo de Jesús. El humilde es amable, no es renegón. Trata a los demás con mansedumbre. El humilde se enfada ante la injusticia. Y, por último, dirá el Papa Francisco, el humilde acepta la tribulación, no escapa de la cruz. Además, en la primera lectura, se nos dice que el corazón inteligente medita los proverbios y el sabio desea tener un oído atento. Hace una relación inmediata entre humildad, inteligencia y sabiduría. Eso significa que otra cualidad del humilde es la capacidad de escucha. Cuando pensamos haberlo conseguido todo, cuando pensamos ser mejores que los otros, entonces, la medida con la que mida, el lente con el que vea a los demás, seré siempre yo. Inmediatamente nace en mí una actitud de autorreferencia. En todo, el referente siempre seré yo. Y eso hace que me ensordezca, que no escuche. Y peor todavía, que no quiera escuchar. ¿Cuántas veces hemos oído decir, especialmente en el ámbito de lo político, gobernaré escuchando al pueblo? Pero llegado el momento, no es así. Todo queda en simple retórica. Y gobiernan escuchando a cualquiera menos al pueblo. O cuántas veces hemos dicho incluso nosotros mismos, me debo a la gente. Pero llegado el momento, no es así. La gente es la que menos cuenta en nuestra vida, en nuestras decisiones. ¿Qué es lo que pasa? Nos dejamos vencer por el orgullo. Un orgullo que nos ensordece. Por la soberbia. Una soberbia que, no porque nos quita las ganas de escuchar a los demás. Entonces, dejamos de ser humildes. Decíamos hace un momento que comenzamos el mes de la Biblia. Y que en este mes buscaremos dar una mejor atención a la palabra de Dios en nuestra vida. Esto significa también afinar nuestros oídos para saber escuchar aquella palabra de Dios y descubrir lo que Dios nos está pidiendo, descubrir lo que Dios quiere que hagamos y no solamente escucharme a mí mismo y hacer caprichosamente aquello que pienso, debo hacerlo por el solo hecho que se me ocurre a mí. El Evangelio, tomado del capítulo 14 de San Lucas, por su parte, nos trae dos enseñanzas. Una sobre cómo comportarnos en una comida, qué lugares buscar, y la otra a quién invitar en nuestras comidas. referida a la primera enseñanzas, nos dirá, si te invitan a un banquete de bodas, no te coloques en el primer lugar. Al contrario, colócate en el último sitio. Y concluye esta primera enseñanza diciendo, porque todo el que se eleva será humillado y el que se humilla será elevado. Habíamos insistido en la importancia de ser humildes, pero esa humildad debe ser auténtica. Es decir, cuidado con querer hacerse el humilde, el hacer las cosas para ser vistos y aplaudidos, con el único fin de buscar la aprobación de los otros, el aprecio de los otros. Esa es una falsa humildad. Y tampoco nos ayuda, ya que inconscientemente solo hace crecer nuestro ego y nos aleja de la humildad. Jesús conocía la intención de aquellos que buscaban los primeros asientos. Lo hacían también para sentirse importantes, porque además pensaban que esos puestos les daban ciertos privilegios, cierto prestigio. En la segunda enseñanza, Jesús dice, cuando des un almuerzo o una cena, no invites a tus amigos. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los paralíticos, a los ciegos. Y continúa, feliz de ti porque ellos no tienen cómo retribuirte y así tendrás tu recompensa en la resurrección de los cielos. Debemos reconocer que en la práctica, en el día a día, por lo general no es así, pues siempre buscamos estar con los amigos, con la gente conocida, con los que piensan igual que nosotros. Sin embargo, sabiendo que Jesús es exigente, aquí se nos provoca llevar, a elevar la mirada hacia más allá, es decir, a ampliar nuestras relaciones interpersonales. Ver más allá de los cercanos, de los conocidos. Se invita a ser amigo también de los pobres, de los que sufren. Y que nuestras relaciones no estén marcadas por el interés de recibir recompensa, de recibir aplausos, de recibir algo a cambio. Las amistades interesadas al final terminan en nada. Por el contrario, después irán detrás de otros intereses. Al concluir esta reflexión, quisiera hacer referencia al día que también estamos viviendo hoy como bolivianos, el día del peatón. Hace algunos años que se tiene esta práctica, motivados justamente por crear conciencia frente al maltrato que todos estamos haciendo de la creación. Por la poca conciencia con la que vivimos día a día, echando basura, malgastando el agua, etc. Y justamente esta semana, muchos hemos sido cuestionados por lo sucedido en la chiquitanía. No se trata solo de buscar responsables o de desentenderse de responsabilidades que a uno le toca. Se trata de asumir cada uno de nosotros lo que estamos haciendo para que el medio ambiente, la creación, nuestra casa común, nos sufra. Pero sobre todo, les tocará a las autoridades correspondientes asumir políticas coherentes en defensa de nuestra casa común. En este sentido y proféticamente, los obispos y los delegados de las comunidades amazónicas de Bolivia, que se reunieron en preparación del sínodo sobre la Amazonía en Cochabamba, la semana pasada decían, creemos que todo ello responde a la lógica imperante también en nuestro país del capitalismo tecnocrático y agresivo con la hermana madre tierra y a un modelo de desarrollo consumista y depredador de la naturaleza que se manifiesta en los grandes proyectos hidroeléctricos y de exploraciones de hidrocarburos, la aplicación de las fronteras agrícolas, la demoledora construcción de carreteras y la vieja lógica extractivista. Con ello se está atentando contra los derechos de los pueblos indígenas. Creo que estas palabras no deben caer en saco roto a irresponsables de lo que estamos viviendo. A esos responsables pedimos que actúen con mayor compromiso y coherencia para que las generaciones futuras puedan gozar también de la maravilla de la creación. Termino con las mismas palabras de aquel encuentro. Nos unimos en oración a Dios el Creador pidiendo por los hermanos damnificados e imploramos la lluvia y la toma de conciencia de todos sobre el cuidado de la casa común.